¿Queréis tener las mejores plantillas para FIFA 17 y 18? Pues es muy simple, entráis en FIFA Coins Buys y podéis obtener miles de monedas rápido, barato y sin riesgo de baneo con un 5% de descuento con el código que encontráis en la descripción y con compras y ZIDA es super fácil, chicos Bueno chicos, y antes de empezar el vídeo, como siempre, me gusta agradeceros a todos todo el apoyo que está teniendo el canal, los que os suscribís, los que dejáis like, los verdaderos, los que siempre estéis en los directos chicos, me encanta todo, ¿vale? y quiero deciros que aún sigue en vivo el sorteo de los FIFA Points para FIFA 18, ¿vale? los que podéis participar aún, si os seguís suscribiendo, si os seguís dejando like tenéis que ir al canal de MikeHD también, ¿vale? que lo vais a tener en la descripción para suscribiros, él si él llega a los 700 y nosotros, bueno, nosotros ya hemos llegado pero en cuanto él llegue, vamos a tener el sorteo de los FIFA Points, ¿vale? y bueno, más que nada, también deciros que ya estamos a cosa de 150 de los 1000, ¿vale? en cuanto lleguemos a los 1000 vamos a hacer un especial y quiero que me pongáis en los comentarios, ¿qué es lo que vosotros queréis que haga? yo que sé, un día en tu vida, ya de por un puente, cualquier cosa decidme, dejarme ideas, ¿vale? y yo ya elegiré una y bueno, también deciros, esta noche tenéis, bueno, esta noche en España, ¿vale? hora de España a las 9 y media, directo, acabando FUT Champions o jugando un FUT Champions, no sé, ya veremos lo que haremos y bueno, con sorteitos como siempre y divirtiéndonos un tratito, ¿vale? más de lo mismo como siempre y nada, como siempre, dejar like, suscribiros, darle a la campanita y vamos con el vídeo buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? esta vez no es FIFA es simplemente Comunio, ¿vale? sé que es raro que mi canal suba Comunio pero claro, me dijeron unos youtubers ya está acabando el FIFA vamos a hacer otra serie y tal así variamos un poco de contenido y luego ya cuando salga FIFA 18 volvemos y dije, bueno, no me parece bien luego os voy a dejar todos los canales de todos los que están participando aquí en este en esta miniserie, ¿vale? y bueno, vamos a ir con la presentación un poco este es el capítulo 0, ¿vale? en el que vamos a presentar como un poco Comunio para los que no lo sepan y bueno, mi equipo y tal y la clasificación, ¿vale? así que nada, vamos allá, venga bueno, pues mira, como aquí tenemos esto es el primer la primera pantalla en la cual salen pues las noticias diarias aquí salen los fichajes que han habido por ejemplo, ¿ves? me ha cambiado a mí Inigo Martínez de ficha ayer Paulo Oliveira se ha ido a Tradeo su granero a José Víctor Ruiz a José, tal, así luego las alineaciones de cada uno cada vez que se actualizan bueno, y esto pues igual de más días aquí los enfrentamientos que va a haber este fin de semana en los cuales vamos a poder sumar puntos, ¿vale? esto es una página web en la cual cada partido que se juega en la vida real te suma puntos a tus jugadores, ¿vale? entonces, vamos a ver ahora mismo la clasificación como estáis viendo estoy yo el primero pero realmente hay cero puntos, ¿vale? estoy primero por el valor del equipo que son 53 millones pero quiero decir que no ahora mismo no hay puntos o sea que realmente no es nada fuera de lo normal y bueno, aquí tenemos a los participantes están Tradeos Jaime OneRock José Farman Dily Sainz Tradeos Fulano y Tradeos Ventox ¿vale? vais a tener, como he dicho antes todos los canales en su descripción o sea, en mi descripción perdón y tenéis que ir allí y veis sus capítulos también son muy buenos canales tiene un montón de suscriptores y son muy buena gente ¿vale? yo conocí a Tradeo Fulano y fue el que me invitó son súper buena gente chicos y la verdad que no lo podéis perder o sea, tenéis que pasaros por sus canales y ir a ver todo porque es su Entradeo FIFA de todo bueno aquí vemos el nombre de usuario ¿vale? la comunidad en la que estamos ahora fondos de la cuenta ahora mismo tenemos 4 millones para fichar ¿vale? y el valor de nuestro equipo 53 millones estamos un poco ahí para fichar pero bueno vamos a ver qué alineación tenemos chicos vale aquí están otra vez los partidos ¿vale? que se juegan este fin de semana que los pondrán creo que son el lunes o el martes ya los resultados y todo y bueno tenemos en portería a Llano Black ¿vale? centrales Galvez Odriozola Luis Hernández y Toño García no es nada fuera normal pero bueno para empezar está bien medio centros Medran Simonovski Gabriel Pires y Kovacic Gabriel Pires me va a hacer puntos porque jugó ayer y ganaron así que va a estar bien Kovacic esperemos que juegue contra el Madrid y bueno arriba tenemos a Duriz y a En Nesri que por cierto vamos a cambiar a Galvez no miento a Luis Hernández lo voy a cambiar por Iñigo Martínez que ha sido el nuevo fichaje no se actualizará creo hasta la próxima jornada pero bueno no pasa nada vamos a guardar y vale ahí de alineación está guardada tal genial ahora nos vamos al mercado de fichajes y vamos a ver que mercado de fichajes hay que tenemos por aquí para fichar a ver tenemos a Eneco Bóveda Daniel Torres Saúl García Gerard Moreno Simón Navarro Javier López Emanuel Boateng Rafinha del Barça Moro de Santos Kuzmanovic y Versálico a ver realmente aquí yo creo que ahora mismo no merece la pena gastarse el dinero en ninguno porque realmente todavía no nos ha jugado nada ni nada así que yo creo que lo voy a dejar así esto de momento no voy a fichar nada entonces bueno de momento nos quedamos así ahí tenemos el saldo de la cuenta cuatro millones tal etc ahora nos vamos a ir a ofertas aquí en ofertas que pueda haber en ofertas son las que nos han las ofertas que nos han las que hemos recibido para nuestros jugadores vale y tenemos aquí ofertas tenemos una oferta por Katai tenemos una oferta por Katai de la computer otra por Waita y otra por Amat en día ayer vamos a aceptárselas todas porque son jugadores que los pusimos a vender y vale ya está ya ni más ofertas vale ahora ya está todo listo y nos vamos a administración ¿en administración que hay? pues nada aquí simplemente podemos cambiar el detalle los detalles de nuestra cuenta tanto contraseñas etc las notificaciones vamos a borrar esta cuenta e invitar a más amigos si queréis que haga un comunión con vosotros chicos pues me lo podéis dejar por la descripción y hacemos un comunio entre los suscriptores estaría bastante guay la verdad así que nada yo creo que esto ya esto es todo para el capítulo cero vale más o menos iré subiendo un capítulo por semana para así ver cómo vamos en el comunio y tal y bueno os vuelvo a repetir pasaros por los canales de estos señores en la descripción vale y como siempre muchas gracias a todos por el apoyo ya somos casi mil llevamos dos meses nada más y dos meses y medio si llega y somos casi mil personitas ya aquí estoy súper súper contento por todo el apoyo que está recibiendo el canal luego vale si si tenéis alguna duda o algo me lo ponéis por los comentarios y yo responderé vale o me habléis por instagram o por twitter que lo tenéis en la descripción todo 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 sabéis que me tenéis que seguir para estar atentos de todo lo que ocurra tanto sorteos como jugando contra subs tanto si queréis jugar en clubes pro contra mí y bueno conmigo perdón y con unos colegas y luego ya lo veis darle like suscribiros y activar la campanita porque es que si no no llegan las notificaciones chicos si no llegan con la campanita imaginaos sin la campanita tenéis que darle a la campanita porque si no chicos se vamos se va al carre todo así que nada yo creo que esto es todo vale y como siempre muchas gracias a todos por estar hasta el final dejar like suscribiros y nada más en la próxima chicos chao 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 ¡Gracias!